La verdad es que las mujeres ya se hizo leyendas, pero ya los hombres vienen pisando y se toman por, ¿cómo se dice? De juego, pero no se pueden, por eso existirán, como se diga. Es malo que estoy hablando como con cinco. Hola, mujer y ¿cómo se dice? Hombreriego. Hombreriego, como se diga. ¿Cuántas son? ¿Si es malo o no? ¿Tú qué crees? ¿Para la mujer? ¿Para la hombre? No, para la hombre, no. ¿Es sincero? Wow. ¿Qué pasó? ¿Cuántas bebidas, primo? Ay, qué piensas, mi niño estoy matando. ¿Pasán eres un chesquito, ya no sé? ¿Una cerveza? ¿Ya no tomas? ¿Ya no tomas? ¿Yo? ¿Ya no tomas? No sé, no tiene nada más que tomar para Navidad. ¿Sí? Yo este weekend. No, no tengo más diario. No voy a ir a tomar mañana. Sí, eso dice Salita. Bueno, pero... ¿Dile? No, me dijo ella que estaba yo en borracha. No, si hubiera esa mi hija, la vive en borracha, con trazos me la llevó por la casa, la pobrecita. ¿Es tu hijo de tu mamá también? Estaba ahí en Bolívar, pero mi mamá. No, pero me la encontré en el Walmart. ¿Sabes cómo se mira mi mamá? Sí. ¿Cómo no es una señora? De dos ojos. Wow. No, no, no. Estoy diciendo mentiras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tienes tres ojos. Sí. A ver. Ay, pa. Uy, Adolfo, ¿te veras que no sabías que vivía atrás de ti? No, en verdad, no. Uy, la verdad es donde vive la verdad es donde vives tú. Sí, pues iba a recoger al José para las prácticas de mi quinceañera. ¿A quién? Al José. Sí. Aquí. Tengo un pecho sniper en KT card en 98 aquí. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me recomiendas? De ahí le voy a chicar esta casa. Javier, bicho de ahí en que chingo. Pinchibran, qué chingo. ¿Pinchibran? ¿Pinchibran? ¿Cuál güey? El Torres. No sé muy fuerte. Sí, piq. Me gusta el pepeño como el de ella. A veces sí me gusta la masacuada. Me lanzan un montón de huevos. Jonah preguntó si te puede... He said, plug your eyebrows. ¿Cómo? Jonah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A pesar de los verdes... No sabemos cómo están. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, en la forma de los hermanos, lo que Dios te 않았ó, en la misma manera que Él vive en la vida, nosotras, nosotras y nosotras. ¿Qué pasa? ¿Estas claras? No, 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 no. Alejandro, Alejandro. Alec, Alec, Alec. ¿Ya tienes? Ok, so, ¿ningún de los dos maneja? Sí, yo tengo mi licencia, yo. ¿Quién tiene su licencia, Alec? Sí, manejo. Tiene mi licencia. ¿Qué es el amigo? No, 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 no. ¿Qué es el amigo? Me están disparando por ahí. la de la casa oye, el estico un estado de voz de su voz ¿y es un vídeo este? si está bien, pensadelo voy a decir que está hablando ¿solo? ¿estas? es un bien fijo un desvío muy bien no es un desvío ¿estas que no se han hecho? ¿estas que yo no te estoy haciendo? ¿estas que te doy? ¿estasas? ¿estasas? No, 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 no. ¿Yo no lo digo? ¿Él fue el 1 o 11? No es el 1 o 12 ¿no? ¿Estás en el 15? ¿Y es el 1? ¡Lolín! ¡5 segundos en el 4! ¡Lolín! ¡5 segundos en el 4! ¡5 segundos! ¡3, 4, 0, 9! ¿Qué es el 1, 1? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Schidando como esta Pista, 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 pista... era suyo ¿Y el pibibib? ¿Lo traes o no? Si, ahí está Oh carajo Quina vida ¿Y el pibib? ¿Dónde? Yep Y luego ves esos tipos de llamas Sí Esto hace mucho nervioso ¿No? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿No? ¿Qué? 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 Sí, sí Pero la otra cosa es Cory hates los niños Cory no le gusta nuestros niños Nunca le ha ¿No? Es de la 99 ¿No? ¿Vamos, vamos a ver? ¿No? 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 ¿Vamos, vamos a ver? ¿No? 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 No, no, no ¿Tacos? Yeah Apple free You know, that kinda stuff ¿Vamos a grabar? ¿Dónde hubiera? ¿Dónde hubiera? ¿Dónde hubiera eso? ¿Dónde hubiera eso? No hay mucha espada No hay muchas espadas ¿Dónde hubiera... ¿Dónde hubiera gente 드irme? No hay nadie ¿Dónde hubiera gente conocido? ¿Dónde viera? ¿Dónde estás? ¿Cómo ven nada más? Estás parado. Espero que vaya. Váyanos. ¿Alguien te parece, gente? No, sí. ¿Vigente? No, escuché. ¿Cuántos de segundos para arriba? Sí, primero. Sí, ahorita. ¿No puedo? There's way too many kids walking. ¿No puedo? No, no. ¿No puedo? No, no puedo. ¿No hay la ropa? ¿Vale? 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 ¿En qué cuerpo también? ¿En qué cuerpo? ¿En qué cuerpo? ¿En qué cuerpo? No, no. Eso es así. ¿En qué cuerpo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en otra? ¿Me agarras más? No, ¿me agarras? ¿Seven? Ah, aquí traigo. ¿Otro? ¿Verdad? ¿No? No, no me pasa nada. No traigo mucho para la extracción. No traigo mucho para la extracción. ¿Sí? Penalty. ¿Y cómo se tiene el pánate? No sé, no sé. No puedo. Esto se conecta a la computadora y lo mira allí. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esta madre? Bueno, es inten... Es tan intencionante ahora mismo. Si lo hagamos, preguntamos en la parte alta. ¿Esta zona quita vida, no? Esa zona... No, no es así. Si un momento así que viene... No, 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 no. Ven en putas. No, no, no. Ven en putas. Esa zona no me voy a ir, sí. No creo. Yo pensaba que era una 3-ball. No sé si. No sé si. ¿Tienes perros? Sí, yo lo sé si. ¿Es mi cuñado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Mi cuñado? ¿Qué es ese? ¿Quién? ¿Quién? ¿Brian? Brian Nayala ¿Quién es Brian para ti? ¿Quién es Brian? ¿Quién es Brian? ¿Todos son primos? No ¿Qué? ¿Quieres abrir otra caja? ¿Qué? 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 ¿Qué cerquita mismo? ¿Vamos a pasar por alguien? ¿Por qué no pasa? ¿Estás llegando a la zona? ¿Qué es el puto? ¿Cuál perro? ¿Cómo le quedan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Están juntas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Estás llegando a la zona? ¿Pero qué dice? ¿Se está llegando a la zona? ¿Están llegando al día? ¿Están llegando? ¿Están llegando al día? ¿Están llegando? ¿No es que no te lo agradezco? ¿Están llegando a la zona? ¿Qué es lo que te puede hacer? ¿Por qué no hay que lo que te puede hacer? ¿Tú me gusta? ¿Qué es lo que se llama? ¿Se ve? No hay una helicópteria ¿Qué? ¿Qué es lo que estás buscando? ¡Era, es que no hay! ¿Qué te hace? No way No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Oh! ¿Y queso se regresó? ¡Es caliente! ¿Está la cobija? ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estamos bien contentos de aquí. Vamos a empujar un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡No! 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 ¡Necesito un control pe37 ! ¡ signal! ¡No! ¡No! No, 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 no. The yellow part of their bench. Oh, no. No. Oh, yeah. Nate started moving in a weird way, so I thought he had the yellow part of Nate for a second, but he didn't. The yellow part of their bench. How can you yellow part of the bench? The coach. The part running. Oh. Hi. 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 I'll see you. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese es el 91 Es el 91 Pregúntale a José José no sabe Oh, espera, José sí sabe ¿Están listos a una chica? No, 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 no Ellos penalti para nosotros No, a ellos ¿Quién es roja? Va a ser rojería Toma las manos No sé No sé Nueve No sé 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 No 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 sé 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 No No sé 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 ¿Qué pasó? Puro de generaciones. Sextuales. Verdad de ghost flyer. Oh, siete minutos. ¿Estás mal? No estoy bien de verlos. No está muy bien eso. ¿Qué? No sé. 50 shades of grey. ¿Qué? 50 shades of grey. ¿Qué? ¿Qué? Hold on. ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, Kevin King. ¡Oh, Dios mío! ¡No, 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 Dios mío! ¡No David! No, I Roma. ¡No, Dios mío! Sex Education, te metas perro Te metas perro ¿Han visto el evento? No, somos tres en esa Cuento 13 Reasons Why? No han visto eso Eh Si buscate primera Es como ¿Cómo se dice? Buscan así, ¿verdad? Buscan Evidencia Ellos así como decían Esta Esta a mi me gustó, me encantó ¿Qué? Este episodio De México ¿Can I see something else? Este es ex mi novio de México Oye, oye, oye No, y en México es ¿Como se dice? No sé cómo se dice No sé cómo se dice No sé cómo se dice Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco ¿Ahora qué tiene? No se dice No, Wait ¿Cuántos años tienes? Eno ¿Ok? ¿Cuaters?" ¿ino ¿Por qué? ¿No hay algo? Sí Las dos ¿iti? ¿Qué debe haber hecho? Yo también. A veinti. Yo quisiera tener quince. Yo no. Yo tampoco. Quiero ser... Quiero ser más grande. ¿Sí? Veinti... Veinti para arriba. Veinti dos. Veintiuno. Entonces quiero comenzar a buscar en un tranquilo aquí. ¿Qué? Yo decía... ¿Qué? 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 Oh my God. Tristan. ¿Tristin? ¿Qué? ¿Mi primo se parqueó en frente de... Brian. Y los miramos cada día. ¿Brian? Sí. ¿En las mañanas? Vengo dormido. Tengo dormido. Pero como siempre vengo dormido. ¿Porque apenas me levanté? Yo también vengo a tocar cosas bien chinos, como si fuera marihuana. ¿Porque me quedo despierto hasta como las tres? ¿Qué es? No, no, no. No, no, no... No es que alas 10. ¿Alas 10? Sí. Siempre como, mira... No hubo los carritos, yo hacía también un grado de cemento y él seguía mis carteles de cemento. ¿Hacía así, así? Le ponía así un palillo de palillos haciendo este alambre. Para dejar que tenía pastelitos con mi manito de... Luego le poníamos bolitas como de cerdo, también quedan como las fresas y... Luego cumplían estos trastecitos de juguete. Pueden grabar a mí para que sea un manito de... ¿Has conocido antes? ¿Has conocido antes? ¿Has conocido antes? ¿Has conocido antes? No sé por qué se ven, como... Mi cuñado y Manco. En Chase se ven como cuatro. Es como ella se ven como tres, Chase. En un jugador. Por favor, por las lámparas, mejor. Mira, primo. Mi cuñado. ¿Qué es lo que se llama? ¿Lo menos derrotante es todo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Cornel? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Has visto el video de... No me acuerdo que era que se dice que... O es una... No sé si habéis visto el programa Que se llama La Secu La Secu va a comenzar Hoy vamos a disfrutar Y el Monchi está así de repente A una persona Entonces... Me too Le tapé el casero con mi dedo Yo también estaba ahí ¡Ay, chau! Yo estaba muy pronto He definitivamente fell to the right con la palma de pie While his butt was on the line No, 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 no. Enviálo No, 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 no Give me my phone Sorry, that No, eh, give me my phone A booый ladrigo Ay, ya ya Tú estás revisando mis cosas Nada se octopus ... No, symptoms, 10 puces ¿Tiene que estar en mi teléfono? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 Minuto 5